Música Estamos aquí desde el circo de la sexta división, el circo Amazonas de Colombia, que acaba de visitar el ministro de defensa nacional, Luis Carlos Villegas. Música Poder tener en esta Semana Santa una actividad de entretenimiento, divertida, que pueda darles alegría. Esta es otra iniciativa de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso de la sexta división. Nuestros hombres han armado la carpa, puesto todo listo para que las imaginaciones de los niños puedan volar otra vez. Esta tarde arranca entonces el circo para los niños de Mocó. Gracias a nuestras Fuerzas Militarias. Música 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 Música